Saludos amigos de Socialbiblio, es un gusto estar compartiendo con ustedes en esta comunidad de aprendizaje online. Primero que nada quiero agradecer la invitación de Paula Traver y María García Puente, gracias de verdad por su confianza, grandes amigas y colegas que admiro mucho. En segundo lugar quiero también saludar a todas las personas, colegas, amigos que nos ven en América Latina, por supuesto en España donde tenemos grandes amigos y a todas las personas que viven en Estados Unidos y Canadá que hablan nuestro idioma. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir experiencia, conocimiento sobre un proyecto de investigación aplicada que es apoyo a personas con discapacidad visual en bibliotecas públicas. El caso particular de México en dos estados de la república y contarles un poquito los antecedentes de todo este proyecto. Vamos a seguir aquí en Socialbiblio, espero que les sirva toda esta información y empezamos. Y bueno, durante este proyecto de investigación aplicada estuve revisando varias fuentes, entre ellas el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México, y algunas otras fuentes documentales, me estuve documentando para ver qué pasaba con el fenómeno de la discapacidad visual en México. Aquí pueden ver algunos datos que les comparto, como lo verán pues las cifras son altas, tenemos una gran cantidad de personas con discapacidad visual, y sobre todo el acceso que tienen a las bibliotecas públicas, que es un equipamiento cultural de lo más democrático en nuestro país, sobre todo porque es gratuito, se ve limitado para estas personas, este sector de la población. Déjenme contarles que a partir de 1997 empiezo a trabajar en la planeación de espacios para bibliotecas. A partir del 2004 me involucro con la planeación de espacios para bibliotecas públicas y logramos instalar diferentes salas braille en bibliotecas públicas centrales estatales. Aquí en México se ubican en las principales ciudades del país, bibliotecas bien equipadas con tecnología para atender a toda la población. En el año de 2008 es un parteaguas en este proyecto de investigación, porque me toca reabrir la Biblioteca Vasconcelos, una biblioteca muy grande como pueden ver en las imágenes, y una de las aportaciones que hago para esta biblioteca es instalar la sala braille, que están viendo en estos momentos en pantalla, una sala de las mejores equipadas en el país, con mucha tecnología, que atiende a una población que va a esta biblioteca, aquí podemos ver un lector de libros que amplifica la lectura, amplifica el libro, para que las personas débiles visuales puedan precisamente eso, visualizar lo que hay en el texto. Esta experiencia en la Biblioteca Vasconcelos me ayuda a sensibilizarme y plantearme qué es lo que necesitan las personas con discapacidad visual para ser autónomas en una biblioteca. Durante el proceso de investigación, platiqué con diferentes personas que compartieron conmigo su experiencia, y quiero que escuchen a una de las personas que encontré en Tlaxcala, es un chico muy brillante, que viene de una familia de padres y madres ciegos, y también sus hermanos son ciegos. Vamos a escucharlo. Pues no somos iguales, a pesar de que se especifica que hay igualdad, pero no somos iguales, entre tanto haya procesos, hasta que haya procesos civilizatorios, tecnológicos, científicos, donde facilitan este tipo de igualdad, por ejemplo, al derecho a la información. Yo puedo, obviamente, dirigirla perfectamente, pero ella sola, cuando se tenga que enfrentar a una biblioteca, a un cine, a algo más público, pues ya sería la dificultad que veo que podría presentar para ella, un espacio donde no pueda moverse. Perfecto. Muchas de las preguntas que realicé eran orientadas hacia cómo habitaban las personas con discapacidad visual los espacios, pero también les pregunté qué más les hacía falta para tener una vida plena, para complementar y enriquecer su día a día desde lo que les puede brindar la biblioteca pública. Desde el acceso a la información me parece que es más que una obligación, es un derecho con el cual debemos puntar las personas con discapacidad visual y que todos deberíamos estar como trabajando a favor de eso. Y bueno, ya contando con la experiencia de la planeación de espacios para bibliotecas públicas sobre todo, y de vivir y habitar los espacios junto con las personas con discapacidad visual, empecé, como ya lo vieron, a platicar con ellos en estas entrevistas en las que el principal motivo era obtener el sentimiento, el conocer cómo perciben ellos los espacios, qué tan útil es una biblioteca pública para ellos, desde sus colecciones, sus servicios, desde la forma en la que la viven y la habitan, y cómo este equipamiento cultural les ayuda a mejorar su día a día. Entrevisté a mucha gente, la comunidad de este sector de la población, fueron desde niños muy pequeños, mamás de niños, como ya lo vio en las entrevistas, personas adultas, personas mayores, algunos se manifestaban con dos tipos de discapacidad, algunos tenían discapacidad motriz y discapacidad visual, hay personas que tienen discapacidad visual y mental, entonces era muy complejo. Otro aspecto fue preguntarles qué podría mejorar o qué les podría ayudar a ellos desde el punto de vista de un bibliotecario sin alterar tanto el espacio físico, sin poner rampas, sin hacer tanto movimiento, para que ellos pudieran conocer y explotar al máximo la biblioteca. Vamos a ver qué fue lo que nos contestaron, voy a compartir con ustedes toda esta parte de las respuestas, es interesante, vamos a checarlo. Respecto a las respuestas de los entrevistados, ellos hablaron en primer lugar de la descripción de los espacios. ¿Qué fue lo que respondieron? Bueno, la mayoría quería conocer de forma precisa y clara la ubicación y características de lugares donde las personas con discapacidad visual pueden ingresar, tener acceso, por ejemplo, con su perro guía, algunos los que contaban con este apoyo, o con el bastón blanco. Parece sencillo, pero no todas las personas tienen esa capacidad de accesar a los espacios. También preguntaban y les gustaría que se les informara sobre salas de estar, cómo llegar a espacios exteriores seguros, si cuenta con ellos la biblioteca. Algo muy interesante fue que necesitaba información precisa también de lugares con conexión para cargar sus teléfonos móviles, que es un equipamiento con el que contamos todos, pero ellos obviamente no lo ven. También, accesos o pasillos con alturas adecuadas. Un chico que medía 1,95, me comentaba que es un gran, es muy complejo, es un gran reto para una persona que no puede ver, ser alto, porque generalmente se pega en la cabeza con algunos pasillos. Salas para platicar sin tener que guardar silencio, también si la biblioteca cuenta con estos espacios. Y, bueno, por citar algunos espacios, eso es lo que contestaron en el tópico de descripción de los espacios. En segundo lugar, las personas entrevistadas señalaron que querían conocer, necesitaban conocer, les sería útil conocer sobre los servicios de la biblioteca. Para ellos, según comentaba una niña, una niña de 16 años, es solamente el espacio. Ella convive con personas de su edad y escucha de otros servicios que tiene la biblioteca, a los cuales ella piensa que no tiene acceso, que son inalcanzables para ella por la discapacidad visual. Entre los entrevistados, también nos comentaron que necesitaban información sobre las instalaciones sanitarias, el guardarropa, si la biblioteca cuenta con un sistema de credencialización, expide carnet, el préstamo de los propios documentos, si existen módulos de orientación. Era muy importante para las personas con discapacidad visual y para sus familiares, conocer y ubicar los módulos de vigilancia. También los servicios médicos con los que cuenta la biblioteca. Volvemos a lo mismo, también nos pedían contactos eléctricos y, sobre todo, conocer las salidas de emergencia en caso de algún siniestro. Esta información no la tienen a la mano y es parte de lo que ellos solicitan o les gustaría tener, conocer sobre los servicios de la biblioteca. Por último, en los tópicos, los acomodé en estricto orden, como fueron apareciendo, no quiere decir que es el orden de importancia. El último tópico, el tercero, sería información respecto a las colecciones que conforman el acervo de la biblioteca. Aquí me sorprendió mucho porque las personas con discapacidad visual se sentían limitadas. Querían conocer si la biblioteca contaba con materiales que a ellos los podrían apoyar en su formación tanto académica como de autoformación. Un gran porcentaje, un porcentaje muy alto de las personas ciegas no tienen acceso a la educación. Muchos de ellos incluso son analfabetas. Algunos sí son bien cuidados por sus familias, pero otros tienen que trabajar desde muy pequeños. Entonces, ¿qué necesitan? Tener acceso a documentos que les ayuden para autoformarse o para complementar una educación académica formal. ¿Qué tipo de documentos? Pues ellos preguntaban si existían audiolibros, si había algún tipo de documento audiovisual. También preguntaban por regletas para marcar los billetes, por ejemplo, si se tenían máquinas de impresión en braille, mapas, modelos anatómicos. Miguel, una persona que perdió la vista de un accidente de 32 años de edad, preguntaba, oye, ¿hay otras cosas además del material en sistema braille para que yo pueda aprender o seguir estudiando? En el tercer punto de la lista estaba eso, información respecto a las colecciones que conforman el acervo. Y bueno amigos, esa es la primera parte de cómo se dio todo este proceso de investigación aplicada. Una vez conociendo las necesidades de las personas con discapacidad visual, el segundo paso fue encontrar la tecnología adecuada para darles movilidad, portabilidad, independencia y sobre todo algo que les permitiera escuchar la descripción de los espacios que les diera información auditiva de las colecciones y de los servicios de la biblioteca pública. Así fue como en 2011 encontré un dispositivo móvil que van a ver ahorita en pantalla, ahora han estado viendo durante los segmentos del video, es un dispositivo portátil que tocando una etiqueta se activa una grabadora en el lector óptico y permite grabar voz y reproducir voz humana. Ahorita van a ver un ejercicio en los siguientes videos de cómo funciona esta tecnología ya directamente aplicada en las instalaciones de una biblioteca pública. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Es como en el sentido? ¿Figura lo no? Ajá. ¿O que no se hace? Lo haríamos de una manera. Sí, así es. La otra está en la cinta. Para que ustedes vayan. ¿Le damos un poquito de dos? ¿En la etiqueta? El dispositivo para nosotros es portabilidad, es de fácil manejo, pero no solo eso, sino que también es como una oportunidad a la apertura de la independencia, la autosuficiencia, la cultura y la inclusión. Para que todo esto pueda funcionar eficientemente, se realizan rutas, se hicieron pruebas donde se elaboran rutas en donde las personas con discapacidad visual pueden moverse con seguridad dentro de los espacios de la biblioteca. Esto fue muy difícil porque tuvimos que quitar cables, escritorios, puertas que abren hacia afuera y habilitar un espacio en donde ellos pueden desplazarse, repito, de forma segura y en el menor tiempo posible para llegar a las estaciones informativas donde se encuentran las indicaciones grabadas por voz para cada uno de ellos. La biblioteca pone a tu disposición su acervo bibliográfico que está integrado por un total de 38,000 volúmenes catalogados y clasificados mediante el sistema decimal de Melvin Dewey. Este material está adaptado para todos los niveles educativos, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. Y naturalmente cuenta con un amplio catálogo sobre películas de entretenimiento sobre diversos géneros bajo la modalidad de estantería cerrada y obviamente la sala cuenta también con tres pequeñas áreas de proyección con capacidad para seis personas cada una. La biblioteca otorga en préstamo... El éxito de un proyecto como estos también depende de que todo el personal de la biblioteca esté involucrado. Para esto se hicieron sesiones de capacitación y entrenamiento desde el aspecto técnico hasta la sensibilización con todo el personal de la biblioteca, desde el personal de seguridad hasta el personal bibliotecario, por supuesto incluyendo al personal administrativo de la misma. Y bueno amigos, ya vimos cómo opera la tecnología. Vimos a esta persona con discapacidad visual y un perro lazarillo desplazándose en los espacios de la biblioteca llegando hasta los estantes. Utilizamos cámaras, mucha tecnología también. Ya vieron la cámara GoPro para generar las rutas de trabajo. las rutas de movimiento dentro de la biblioteca. Y después de esto, pues tuvimos gran éxito y se pudo presentar el proyecto en los medios de televisión, se presentó en prensa. Vamos a ver qué pasó en los medios de televisión con esta entrevista que deja muy claro cómo opera el equipo ya en sitio. 7.000 bibliotecas públicas, lo invitamos a que las visiten, pero solo una cuenta con lectores ópticos para guiar a personas invidentes. Vamos a Tlaxcala con la historia. Con paso seguro, Carlos visita de manera recurrente la biblioteca Miguel en el IRA. Uno de sus espacios favoritos, uno de sus mayores logros. Y es que cada libro que siente le acerca a un mundo distinto. Como ciego, hay muchas cosas que yo no conocí, no conozco, y pues ahí realmente echa uno a volar la imaginación, el miedo, los temores, las sorpresas, todo lo que se puede sentir, la adrenalina. Nació ciego, pero creció con muchas ganas de aprender. Carlos se ha valido de sus demás sentidos para vivir. A falta de nosotros de no ver, estamos ocupando el tacto y lo que es la audición. Y a todos los que vean que lo hagan así, precisamente con los ojos cerrados, si se cae no pasa nada, nada más es un golpecito, nos levantamos y seguimos. Son más de 3 millones de personas con algún padecimiento grave de la vista en México. Son 7.363 bibliotecas públicas en México. Pero solo, una cuenta con lectores ópticos para guiar a ciegos por el inmueble. Se trata de La Miguel en el IRA ubicada en la ciudad de Tlaxcala. El proyecto surge con la idea de hacer un espacio incluyente. El proyecto de lectores ópticos surgió en el 2011, con apoyo de la iniciativa privada y de un donador. Inició con dos lectores, luego cuatro hasta llegar a 35. Es un dispositivo que te permite con dos componentes, uno son unas etiquetas que se adhieren a un libro o a la pared y el otro es un lector que decodifica y graba audio. Graba la voz humana y la reproduce al tocar la etiqueta. Las etiquetas se instalaron en 28 sitios de la biblioteca, las cuales, por medio de un lector óptico que reproduce una grabación, proporcionan información acerca del espacio y sus servicios. Hola, bienvenido a la Biblioteca Pública Central Estatal Miguel Nicolás Lira Álvarez. Durante esas 28 estaciones, los invidentes recorren la biblioteca, cada que termina la información de un área, les dan las instrucciones para que continúen hacia otro espacio. ¿Cuántos pasos deben de caminar? Todas las instrucciones necesarias para que ellos no se pierdan. Y así, Carlos y cualquier otra persona con algún grado de ceguera, con tecnología en mano y oído, recorren la biblioteca Miguel en el Ira. Estoy totalmente de acuerdo en esta nueva tecnología y pues ojalá la tengamos en mayores inmuebles, no nomás en bibliotecas, sino que en otros inmuebles en los cuales nosotros necesitemos acceso a información. Gracias a este proyecto, la biblioteca ganó el premio Iberbibliotecas, que otorga la UNESCO, concursando contra otras 143 de diversos países. La Biblioteca Central puso una sala a braille hace unos años, pero era el espacio, el único espacio que ellos conocían. Ahora con este lector, con esta asistencia de apoyo para visita en la biblioteca, pueden recorrer todas las salas. Son 28 estaciones para el uso del lector óptico, pero son 28 posibilidades de puertas al conocimiento para los usuarios de esta tecnología. Sin embargo, aún faltan recursos para cintillas esmeriladas en el piso. Si tuvieran las señalizaciones en el piso, pues yo creo que definitivamente seríamos realmente totalmente autónomos. Hoy, Carlos asegura que para ellos, sin visión, no hay límites sino impulsos para recorrer varias veces la biblioteca o el mundo. Yo creo que necesito hacer otra vez el recorrido unas cuantas veces más para poderla conocer, a lo mejor, pues yo les digo hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? Arely Malogamiño, Foro TV. Y bueno, amigos de Socialbiblio, esto es el proyecto de tecnología aplicada para apoyar a personas con discapacidad visual en las bibliotecas públicas. Es un honor y un gran gusto estar aquí en Socialbiblio, agradecer de nuevo a María y a Paula por la invitación y dar un agradecimiento especial a todas las personas que han colaborado y participado en este proyecto. Desde las personas que amablemente nos dieron su tiempo en las entrevistas, que colaboraron con las pruebas de los equipos en las rutas, las personas que prestaron su voz como Gaby García, Gustavo Bautista, tenemos también un equipo atrás que es un ingeniero, pedagogos, psicólogos, gente que son trabajadores sociales y en especial al licenciado Noé Ortiz, coordinador de bibliotecas de Tlaxcala, que fue el primero en creer en este equipo en prestar sus instalaciones para el desarrollo, también a la gente en ESME que trabaja en la sala Braille en la biblioteca central de Hidalgo, a todas las autoridades involucradas que nos han brindado el espacio para presentar el proyecto o para trabajar dentro de sus instalaciones en México. Muchísimas gracias a todos, este proyecto sigue, voy a seguir trabajando día a día con esto, no lo vamos a dejar, para que cada vez más personas con discapacidad visual tengan acceso a la información, a la formación y a la recreación en los espacios públicos. Yo soy Paco del Rey o les dejo mis datos, pueden encontrarme como Paco del Rey en YouTube, Francisco Esquivel del Rey en Facebook, estoy en LinkedIn también para estar en contacto. Gracias por su tiempo y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.